Nos quedamos como dice esa canción, ¿verdad? ¡Ay! ¡Estos hombres! ¿Dónde están mis hombres? ¡Estos hombres! ¡No! ¡Estoy tan grande en mí! ¡Estos hombres! ¡Estos hombres! ¡No! A sentir mi corazón Cuidado en la causa El querer fue en el favor Le dejé, le dejé, le dejé, le dejé soltar Como mi alma y mi amor Que te esperan de ser Soliré por ti En la maravillera de aquel 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 Me enamora de la querida A ver chicas, díganme, ¿verdad que no soy la única que se ha quedado enamorada y querida? ¿Soy la ahorita? A ver chicas, díganme, ¿verdad que no soy la única que se ha quedado enamorada y querida? A ver chicas, díganme, ¿verdad que no soy la única que se ha quedado enamorada y querida? A ver chicas, díganme, ¿verdad que no soy la única que se ha quedado enamorada y querida? A ver chicas, díganme, ¿verdad que no soy la única que se ha quedado enamorada y querida? A ver chicas, díganme, ¿verdad que no soy la única que se ha quedado enamorada? A ver chicas, díganme, ¿verdad que no soy la única que se ha quedado enamorada y querida? A ver chicas, díganme, ¿verdad que no soy la única que se ha quedado enamorada y querida? A ver chicas, díganme, ¿verdad que no soy la única que se ha quedado enamorada y querida? A ver chicas, díganme, ¿verdad que no soy la única que se ha quedado enamorada y querida? A ver chicas, díganme, ¿verdad que no soy la única que se ha quedado enamorada y querida? ¡Gracias!